Condenó comisión del Distrito Federal asesinato del periodista mexicano Cándido Ríos. Previenen en Nayarit a alumnos de medicina sobre delitos cibernéticos. Reportan 41 millones de personas damnificadas por las lluvias en Bangladesh, India y Nepal. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamud y le comento las siguientes notas. El 22 de agosto de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar para la protección de los derechos de Santiago Maldonado en Argentina. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho de los solicitantes y del Estado argentino, la Comisión concluyó que los derechos a la vida e integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo, puesto que desde el 1 de agosto del presente año hasta el día de la fecha no se conoce su destino o paradero. En consecuencia, la Comisión solicitó al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. Cándido Ríos Vázquez, corresponsal del diario Acayucan y fundador del medio La Voz de Huellapan, fue asesinado a tiros la tarde del 22 de agosto en el municipio de Huellapan de Ocampo, al sur del Estado de Veracruz. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de su relatoría por el derecho a la libertad de expresión, condenó enérgicamente estos hechos e hizo nuevamente un llamado a las autoridades a cumplir con la responsabilidad de salvaguardar la integridad de quienes ejercen esta importante labor. El asesinato de Cándido se suma a la lista de periodistas asesinados en lo que va de 2017. El asesinato de Cándido se suma a la lista de periodistas asesinados en la universidad de la empresa en la misma fecha. Este jueves fueron inauguradas en Nayarit las actividades de capacitación en materia de derechos humanos, seguridad y delitos cibernéticos, teniendo como sede el auditorio de la Unidad Académica de Medicina, acciones que estarán coordinadas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Federal y la Rectoría Universitaria. Durante el acto inaugural se destacó la importancia de reforzar los mecanismos de prevención y advertir a la comunidad estudiantil sobre el peligro y los delitos que constituyen el inadecuado e inconsistente uso de las redes sociales. Las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las recientes lluvias monzónicas en Bangladesh, India y Nepal han afectado a más de 40 millones de personas, de acuerdo con los informes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Asia. El desastre natural provocó un balance provisional de 900 muertos, la mayor parte de ellos más de 600 en la India. Entre los daños materiales causados por la tragedia hay decenas de miles de casas destruidas, así como escuelas y hospitales, lo que ha provocado una multitud de desplazados que precisan asistencia humanitaria urgente. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta pronto. Noticias.